Suena para vos, de recepción y ritmo, alfa, alfa Déjame soñar contigo, una vez más Quiero sentir muy fuerte, sentir de tu corazón Para grabar tu nombre, en mi vida Y decir amor, lo mucho que te quiero Son tantos recuerdos, que llevo en mi mente No hay amor más grande, que el que yo te adoro Esos momentos, inolvidables Siempre estará, en mi corazón Corazón de mi vida, eres mi amor Corazón de mi vida, eres mi luz Te llevo dentro de mi amor Corazón de mi vida, tú eres mi razón de vivir Corazón de mi vida, eres mi amor Corazón de mi vida, tú eres mi luz Te llevo dentro de mi amor Corazón de mi vida, tú eres mi razón de vivir Contigo Grupo Alfa Y BRC S employers ¡Qué ritmo! Son tantos recuerdos que llevo en mi mente No hay amor más grande que el que yo te doy Y esos momentos inolvidables Siempre estará, siempre está en mi corazón Corazón de mi vida, eres mi amor Corazón de mi vida, tú eres mi luz Te llevo dentro de mí, amor Corazón de mi vida, eres mi razón de vivir Corazón de mi vida, eres mi amor Corazón de mi vida, eres mi luz Te llevo dentro de mí, amor Corazón de mi vida, eres mi razón de vivir Te llevo dentro de mí, amor Corazón de mi vida, eres mi amor Gracias por ver el video